En temas relacionados con la salud, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que Nicaragua podría recibir dos millones de vacunas contra la COVID-19 y equipos médicos donados por la República Popular de China. Se ha venido diseñando y aprobando con la República Popular China que ya nos ha donado un millón de vacunas y que enviará este año 2022, Dios mediante, dos millones de vacunas anticovid para seguirnos protegiendo, proteger y promover salud, luz, vida y verdad en conjunto. Los pueblos conscientes, libres y vinculados porque estamos todos unidos por la fuerza del amor. Tenemos también una entrega que se realizará de cantidad de equipos para el Ministerio de Salud que también estarán siendo entregados por la República Popular China, respiradores, mascarillas, pruebas, disfibriladores, languoroscopios electrónicos, incubadoras para bebés, catéteres, cánoras de oxígeno, sábanas, hisopos, guantes, máscaras de oxígeno, ropa protectora para los trabajadores de la salud, cubres, zapatos, casquillos y todo lo que se requiera para proteger en los hospitales. En primer lugar a los trabajadores de la salud que están expuestos todo el tiempo y que no dejan de trabajar. Murillo además dijo que hoy se recibieron equipos para fortalecer el resguardo de las vacunas contra la COVID-19 donadas por la Organización Panamericana de la Salud y detalló cifras sobre el avance de la vacunación, asegurando que el 79% de la población de dos años en adelante ya se encuentre inmunizada contra la COVID-19. Bien que hoy recibimos desde el Ministerio de Salud donados por OPS, muy agradecidos nosotros siempre con la doctora Carice Tien y todo su equipo, Ana, Ana Treasure Solís aquí en Nicaragua, recibimos equipos para fortalecer, garantizar el resguardo ininterrumpido de las vacunas genocilides del país. Tenemos, aquí tengo la información de los números de las vacunas que avanzamos desde el día de ayer, voy a mandarlo a buscar porque no lo tengo por aquí, para dar los datos y las cifras concretas. Tenemos también 78, 50, teníamos ayer, hoy avanzamos, décimas más y casi estamos en el 79, de la población total de dos años a más en relación a la protección a las vacunas. Tenemos... Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.